Hola chudis, bienvenidas aquí a mi canal en el video del día de hoy vamos a estar haciendo la parte 2 de mi armario los estoy haciendo por partes el día de hoy estoy grabando dos videos, ya les grabé la primera parte que fueron las blusas que tenía en esta sección, oh voy a abrir esto que tenía en esta sección de mi armario, hoy vamos a estar haciendo la parte de acá abajito aquí abajito que ahorita ya los voy a bajar vamos a ver de que pala me quedan, cuales no me quedan si es que voy a estar quitando o no, pero vamos a estar viendo el día de hoy, sea tal vez que no saque ni una pala de aquí porque las acabo este recientemente de comprar pero vamos a estar viendo antes de que yo empiece con el video del día de hoy no olvides suscribirte acá abajo, picar la campanita para que pueda recibir notificaciones de mis videos y síganme en todas mis redes sociales y sin más preámbulo vamos a empezar con el video del día de hoy, rueda cámara antes de que yo empiece con el video chulis, ustedes van a ver que tengo una clase de sercha aquí y otra en fondo es que no tengo más de estas serchas del Walmart para poner toda mi ropa pero estoy pensando invertir un poco en serchas para que todo se vea parejito, vamos a empezar con la que tengo aquí, esta me la compré en Winners esta me encanta, esta falda tiene bolsitas, botones si se pueden apreciar esta muy linda me encanta así que esta se queda esta negra es un pencil skirt me quedaba apretada cuando me la regaló mi mamá esta es una talla esta es una talla medium y esta ya me queda floja así que esta es una talla small pueden ver aquí una talla small entonces small me queda mejor este es medium me queda floja esta falda la tuve que coser porque no me gustaba pero esta me la pongo a veces en el verano así que esta la guardo esta esta acecha que no va aquí esta también esta es una falda que me la pongo en el verano porque esta me gusta es muy cómoda ahora esta 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 demasiado corta no esta la esta ya me queda floja pueden ver la diferencia de talla a ver si les puedo dar un poquito más vuelta aquí pueden ver la diferencia de talla comparado a esta de un medium a un small vamos a ponerlos mejor esta es la diferencia no se ve tanta pero son tres dedos más o menos tres dedos y medio esta morada esta me queda súper grande creo que esta sale esta me encanta esta la dejo porque me encanta esta me gusta me gusta porque está súper cómoda bueno la voy a guardar todavía esta esta ya está como que ya no tanto pero bueno todavía la voy a guardar esta fue de un hall de walmart esta la guardo todavía ya me queda floja esta pero la vamos a estar guardando oh my god esta falda me encanta ¿pueden verla? esta es un azul marino muy hermoso y me encanta me la voy a guardar esta ya no me queda pero me gusta que me quede floja me gusta que me no puedo poner algo de o sea una blusa un suéter más que todo con ella y me queda así como las fotos de Instagram de las muchachas con tenis y suéter exactamente así así que esta me la guardo esta aquí es una talla 10 y esto no me queda quería ponerme algo como pegado abajo pero no me queda esta aunque me queda súper grande con un suéter se queda con un suéter perdón con un suéter queda súper bien entonces esta se queda en mi armario esta es de un hole de Walmart lo voy a poner acá arriba para que ustedes lo vayan a ver yo estoy grabando últimamente con mi iPad y no me gusta la calidad de los videos pero por el momento estoy con mi iPad estas dos también en un video de Walmart en el hole de Walmart lo pueden ir a ver esta falda también me encanta la compré en Winners ah no no es Winners es Arden perdón esta la voy a seguir guardando todavía voy a dar otra cercha me gusta todavía me gusta esta falda se queda esta se va se va se va se va se va se va ok acá atrás tengo vestidos y tengo cárdigas este vestido lo guardo porque me lo pongo todos los veranos todavía está bueno lo guardo para actividades y la falda o algo así se queda este lo voy a tirar porque esta para afuera este es otro vestido lo guardo este otro este es un small me queda bien lo guardo aquí no tenía más cerchas pero estos tres son que me los pongo en la casa cuando tengo mucho calor estos los guardo pero los voy a poner aquí porque estos los voy a estar acomodando en cerchas individuales este ya me queda grande pero me queda cómodo esto se los mostré se los mostré en un hall de walmart también en el hall de walmart ya me queda grande pero este lo voy a guardar lo voy a poner acá porque lo voy a poner cercha este fue un vestido que me sentía lo guardo porque es de recuerdo este es el vestido del otro del blazer que les mostré este es un conjunto ya me queda un poco flojo pero lo guardo este es otro vestido lo voy a estar guardando pero es que me los voy a estar midiendo para ver si me queda este vestido en un video que les hice este es mi favorito no puedo tirarlo este me lo hizo una hermana muchas gracias a la hermana Cecilia por haberme lo hecho este no lo voto porque fue diseñado por ella así que a usted le doy muchas gracias a la hermana por haberme lo hecho este blazer ya no lo quiero se va y tengo estos dos blazers que ya se ven viejitos un morado y negro pero estos los uso para estar cómoda a veces en iglesia esto es lo que me ha quedado de palas y creo que está bien ni mucho ni poco suficiente puedo ver lo que tengo y creo que está bien no tengo mucho pero para lo que yo necesito está bien bueno chulis esto ha sido todo por la depuración de mis palas y vestidos la verdad yo veo que es mucha ropa que he sacado tengo cuatro paquetes voy a explicarles como va a estar el asunto este esto se lo haré a mi cuñado esta se va a la tienda en la segunda de esta pala de esta pala voy a hacer una blusa y estas cuatro cosas las voy a volver a meter a mi armario porque me las medí y les voy a dar están en la cuerda floja les voy a dar no traen meses más si no me las pongo pues se van así que esto es lo que voy a hacer espero que les haya gustado el video del día de hoy no olvides de suscribirse si son nuevos aquí en mi canal picar la campanita para que sigan viendo videos como estos videos de decoración de la biblia y mucho más sígueme en todas mis redes sociales y nos vemos en otra depuración de mi armario ok chulis bye mua